Gracias, amado. Carolina, Yajan. Bueno, hemos tenido una mañana muy activa y sobre todo con la visita de Homedo, la definición de estos temas y ya ha dejado Yajan una primicia que dice que el hermano de Homedo será el propuesto. El diputado. A diputado. Miren algo. Yo envié una imagen de una dama en el WhatsApp para que por favor la coloquen. Lois Gloop gana el Nobel de Literatura. Es estadounidense, pero es una mujer que tiene una voz literaria ya reconocida y con este premio la asegura como esa calidad de su filosofía o de lo que expresa en su haber literario. Y contrasta, y lo traigo a colación porque se anunció desde Estocolmo esta designación o este galardón a esta mujer quien se desenvuelve a sus 77 años como maestra de inglés. Y su interés está basado en la calidad de la vida, basado en la familia, en el matrimonio, en las relaciones. Como yo le pregunto entonces a los nuevos innovadores de las ciencias humanas, pretender desnaturalizar lo que es la existencia del ser humano en la tierra y en su capacidad de desarrollo que nunca será en ausencia de esta partícula o esta unidad que es la familia. Y sobre todo sus creencias y valores. Nobel de Literatura, Lois Gloop. Y estos son sus valores. La familia, la relación entre familia, el matrimonio y contrasta bastante bien para quienes tratan de decir que la nueva ciencia del género y de las políticas se basa en un ser humano que simplemente es un ser hablante. Me apena procurar transformar legislaciones y forma de gobiernos solamente para que una minúscula minoría se sienta que tiene derechos. No lo advierte si no están sus intenciones. Entonces yo digo, ¿a dónde está la igualdad y el respeto al derecho ajeno? Vamos con otro tema que mandé ahí, que es un escrito, un manifiesto, prácticamente ese es un manifiesto, que pronación y un grupo de hombres y mujeres en la República Dominicana. Y su principal mentor es el licenciado Pelegrín Castillo. Y ahí está una propuesta para el 12 de octubre, vía Zoom, plataforma, quien esté interesado me puede contactar y yo les mando el link para que participemos de esta nueva visión y sobre todo Estados Unidos y Taiwán. Recuérdense que estamos en plena guerra, aunque esto es un tipo de guerra fría donde no hay tiro ni disparo, pero hay virus. Hay virus y debemos tenerlo. Entonces yo quiero que, gracias a la producción que me haya puesto esto, entonces quiero que me pongan la proclama de defensa de la Nación Dominicana, que es un escrito de una proclamación que está ahí dada, lo suscrito, por favor puede subirlo para yo hacer lectura de la parte dispositiva, en el segundo ahí. Constituye un hecho inocultable ante el país y el mundo que se ha generado una situación lesiva a la Nación consistente en el traslado masivo de nacionales haitianos sin documentación que los avale, para penetrar nuestro sagrado territorio apoyado con recursos foráneos y locales, produciendo efectos desestabilizadores en todos los órdenes en la vida nacional y menoscabando cada vez más la cohesión social y territorial de la República. Esta situación crea temores y fricciones en la población y nos convierten en cotidianos testigos de episodios de violencia sangrienta, así como el resurgimiento de las viejas prácticas de suplantación de identidad de dominicanos por haitianos, mediante uso de sobornos y otros medios corruptos. Esta situación, antes descrita, alienta la permanente pretensión de sectores del liderazgo haitiano de que nuestro territorio les pertenece y que simplemente lo están recuperando, siguiendo una estrategia de ocupación progresiva que ha ido pasando de tener un carácter pacífico y silente a otro agresivo y desafiante. Resulta altamente peligroso el ambiente de polarización y confrontación entre fuerzas políticas y sociales de que impera en el vecino Estado, aprovechando por actores foráneos y locales con propósitos siniestros de perturbar la paz y la estabilidad en toda la isla y la región del Caribe. Este manifiesto se hace público el próximo domingo en un acto y donde está una cantidad de personas de los distintos estratos sociales que están conscientes del asedio que hemos sido objeto la República Dominicana a pretensiones de la solución del Estado haitiano con República Dominicana, que recientemente, para que tengan una idea, recientemente, ante el Consejo de Seguridad, el Canciller Álvarez, dio muestra de tener una concepción clara de protección al territorio de la República Dominicana y donde le manda el mensaje a todas las naciones en el cónclave del 75 aniversario de las Naciones Unidas y en el orden de los problemas regionales y políticos que tenemos. No es posible, ni será posible, orquestar o armar un plan de solución de Haití en República Dominicana. Pero ya vimos que Julito Jacín, un hombre de mucha data en la televisión y que muchas veces no ha creído lo que los vinchos, como dicen, le habían advertido a la nación. Ya hoy hay un video donde, en su revista 110, él relata lo que le dijo un amigo haitiano, que quienes se tienen que ir son ustedes porque los que ocupan el territorio somos nosotros los dominicanos. Si seguimos esto tomándolo de juego y nosotros mismos, nosotros mismos, distanciándonos como dominicanos, no hay cohesión. Donde estamos creciendo a menos de un 2% la población y las parturientes están produciendo a más de un 2.5% que ya Vidal, el doctor Vidal, advertía en una visita que hacía a República Dominicana. Si quieren saber de qué manera un Estado en estos tiempos se fusiona con otro o invade a otro, simplemente ustedes tienen la mejor muestra. Demográficamente, si un pueblo, una sociedad, una cultura, decrece a menos 2% como está la República Dominicana, en una sola generación está destinada a desaparecer. No estamos jugando. Esto es una verdad, búsquelo, ande todos los... Ya el locurantismo no existe, porque las redes sociales y la tecnología nos permiten entrar y escuchar todas las voces y cómo se plantean. Pueblo dominicano, Debemos de poner atención a estos temas, porque mientras nos estamos debatiendo entre quién me pone y quién va a ser diputado, la que se yo qué, la sociedad civil en el Estado, la sociedad civil inmiscuyéndose en la política, sin ningún tipo de responsabilidad política ni partidaria, que yo soy de los que creen que no tienen derecho a voz. Solamente tienen el derecho a participar cuando se trata de control social de los actos políticos administrativos. Y eso es una gran diferencia. Una es ser parte y otra es ser crítico y observador, y sobre todo demandante de derechos, cuando se trata de la observación de la sociedad frente a los actos bochornosos de los políticos y de las administraciones cuando están en manos de personas bochornosas. Bien.